Vale, he sido engañado, iba a poner en el título hemos sido engañados, pero he estado hablando con Rasen, porque ya sabéis que Rasen es la persona que me hace las miniaturas, y le he dicho Rasen, nos han engañado, y me ha dicho Rasen, no nos han engañado, tú es que eres un poco bobo, y yo, pues también tienes razón. Bueno, en fin gente, como sabréis, hace relativamente poco, aproximadamente hace una semanita o así, apareció este nuevo evento, un evento en el cual teníamos un login totalmente gratuito, y un login el cual podíamos pagar con monedas, lo cual significa que, bueno, si vas a pagar por monedas, y lo que te ofrecen merece la pena, o cubre el coste de lo que estás pagando con las monedas, pues oye, ¿por qué no comprarlo? Bueno, la cosa es que, al parecer, bueno, al parecer, mi cerebro superior, oye, que está saliendo el sol, qué bonito, mi cerebro superior daba por hecho, pensaba, que lo que vendría a ser el día 10 de 10, podría ser desbloqueado una vez, bueno, totalmente gratis, que esto también es importante, y esto es algo que también me dijeron ayer, y que a mí me había llamado la atención, porque no me había fijado hasta el momento, y es que al final pone gift, ¿vale? Pone como regalo, ¿no? Como regalito, pero bueno, sin más, entiendo que es porque es simplemente el ítem que te están ofreciendo, pero la cosa es que yo daba por hecho, que como veis abajo de esa imagen, pone un lock 9 de 10, pues yo daba por hecho que cuando compre el del día 10, el día que estáis viendo por aquí, el que cuesta mil moneditas, pondría un lock 10 de 10, y podría comprarlo, y de hecho, había un texto por aquí, que llamaba bastante mi atención, y que corroboraba un poco mi teoría, y es que decía que la extra reward, es decir, la última, podría ser comprada incluso si no comprabas las anteriores, lo cual, pues insisto, me daba bastante la razón por el hecho de que, coño, si he comprado todas las anteriores, supongo que no tengo que comprar la última y que es gratis, pues no, esta mañana me he levantado, he visto a Gancho que me ha hablado por Twitter, y me ha dicho, hemos sido engañado, y yo he dicho, hemos sido engañado, y luego Razer me ha dicho, lo que eres es gilipollas, y tiene razón, porque, pues bueno, culpa mía por pensar de más, pero también culpa del juego, en cierto modo, porque yo creo que esto deberían ponerlo, de verdad, o sea, no hay ningún sitio en el que te diga, el último es gratis, es cierto, pero es que tampoco hay ningún sitio en el que te diga, el último se paga, más allá de que te diga, no, es que si no compras los anteriores, sí que puedes comprar el último, pero bueno, de nuevo es culpa mía, no le tengo que dar mucha más importancia, sin embargo, sin embargo, y esto es algo que me va a doler muchísimo, voy a comprarlo, ¿vale? Para quien no lo sepa, yo creo que hasta el momento, es que claro, ya no, ya no, para quien no lo sepa, yo creo que hasta el momento merecía la pena, ¿no? Porque eran 5.500 monedas por aproximadamente, bueno, aproximadamente no, 5.500 monedas por 21 tickets, lo cual estaba bastante bien, porque realmente estabas pagando por 21 tickets, lo que por norma general conseguirías con 23, y aparte conseguías, pues, más recompensas, ¿no? Que si algunos tal, que si algunos cual, realmente las recompensas extra no es que merezcan mucho la pena, pero lo importante era que llegando el último día, conseguías esto, porque esta era la teoría, ¿no? Que llegabas al final y conseguías esto, que esto llama la atención, ¿por qué? Me diréis, pues porque es una carta en la cual, con un 8% de posibilidades, te puede salir una carta de X, ¿me va a salir una carta de X? No, pero bueno, estamos aquí y la esperanza es lo último que se pierde, así que gente, vamos a pagar finalmente por 21 tickets, y esto de aquí, la auténtica barbaridad de... Me jode decirlo, 7.000 monedas, 7.000 monedas, 7.000, o sea que realmente estamos pagando lo que serían 2.500 monedas aproximadamente, única y exclusivamente por esto, ¿y qué queréis que os diga? Pues duele, duele uno poco, no os voy a mentir, duele uno poco, pero bueno, ya hemos llegado hasta aquí, podría haberme ahorrado, de verdad, o sea, si hubiese sido una persona inteligente y una persona cauta, teniendo en cuenta que podías comprar estas ofertas cuando tú quisieses, podría haberme ahorrado perfectamente todo el dinero hasta ahora, y haber comprado la última, ¿por qué? Pues porque si tú vienes aquí, compras todo, se te desbloquea esto, pero es que según esto, es que es lo que más me llama la atención, según esto, la extra reward se puede comprar incluso si no llegas al 10 days goal, no sé si tienes que comprarlo todo para desbloquearla, porque a mí, como habéis visto, sí que lo he tenido que comprar todo, pero es que aquí especifica que no, entonces no lo tengo del todo claro, pero bueno, igual se refiere a esto, que puedes comprar esta si no has llegado a los 10 días de login, no lo sé, pero bueno, es una estafa, es un robo increíble, ¿vale? O sea, es un robo increíble, voy a perder literalmente otras 1.500 monedas, me voy a quedar en 7.000, por la posibilidad de que me salga una carta de X, ¿qué quieres que os diga? Si me sale una carta de X es worth, si no me sale una carta de X, literalmente hemos sido engañados, he sido estafado, bueno, he sido estafado no, me he engañado yo solo, de la forma más absurda que os podéis echar a la cara, voy a recoger por aquí la estamina para que todo vaya progresando y sin más, espero que no muchos de vosotros hayáis comprado esto, ahora estoy capeando, ¿verdad? Sí, vale, pues tengo que hacer esto rápido porque tengo que ponerme a farmear chips y ya está, vamos a comprarlo, vamos a salir, bueno, salir de dudas, no, vamos a comprarlo, ya está, 1.500 monedas, me quedo con 7.000, que me duele bastante la verdad, pero bueno, hay que intentarlo, y vamos directamente a abrir todo esto, entre ellos vamos a tirar los singles que hemos conseguido, bueno, los singles y el single gratuito que hemos conseguido con el último día del pase, así que vamos a tirarlo, también tiraremos las cartas de Davi porque, no os voy a mentir, el tema de las cartas me da un poquito más igual por norma general y si me sale alguna carta nueva, pues oye, celebramos, ¿qué queréis que os diga? No es algo que me vaya a salvar la vida, pero si me sale alguna carta nueva de Davi y Davi es un personaje que estoy usando bastante, pues yo por lo menos me alegro, aparte de que si no, pues bueno, me están dando más cartitas para utilizar para el Fuse, que siempre vienen bien, sin embargo, pues bueno, estamos en Pity 37 ya, y oye gente, estoy pringando, estoy pringando bastante fuerte, no estoy teniendo mucha suerte últimamente con las cartas, bueno, miento, para qué mentir, si el otro día en las cartas del banner permanente me salió la que me faltaba de ida, no me puedo quejar, no me puedo quejar, pero bueno, vamos a lo importante, creo que ya tengo todo, obviamente, pues sí, me he gastado 7500 monedas en un login que no merecía la pena por norma general, pero bueno, sí que es cierto que tengo por aquí 15 tickets preparados, así que supongo que, bueno, 15 tickets y todo lo que he tirado por aquí, no, de verdad, no merece la pena, no merece la pena ni muchísimo menos, pero a no ser, a no ser que de aquí salga lo que tiene que salir, ¿vale?, que es la carta de 6 estrellas. Primero vamos a tirar esta, 8% de X, que diréis, wow, literalmente tienes el mismo porcentaje en una carta que te pueden salir épicas de las moradas, que en una carta especial que te pueden salir solo únicamente las dos, no tiene tampoco mucho sentido porque al final esto hace exactamente lo mismo que la otra, yo creo que esta al ser un poquito más exclusiva debería tener un rate más alto, ya no te digo un 50, no te digo un 30, pero un 12 o algo así, bueno, sin más. No va a salir, pero tenemos dos oportunidades de que salga una X, doble 8%, oye, yo con las cartas me decís que tengo bastante suerte, así que vamos a probar suerte. Lo primero vamos con la pochita, vamos al lío y tenemos Recovery Girl, por lo menos no ha salido épica, la Recovery Girl se agradece y vamos con la que me va a doler mucho que salga una carta 5 estrellas, que es nada más y nada menos que el principal Nezu, que oye, no todo es malo, no todo es malo, y me diré, Katesin, eres un desgraciado, eres tontísimo, y yo os diré, sí, totalmente de acuerdo, no hay mucho más que decir, pero, oye, podría haber salido muchísimo peor, ¿por qué? porque ahora encima tengo dos breakthroughs para subir a mi querido director ratilla al tope la puedo subir al tope, ni de coña, ¿no? estaba en nivel 50, pero bueno, maravilloso, podría haber salido bastante peor y en términos de Fuse, podría haber salido, es que soy un desgraciado, es que soy gilipollas sinceramente espero que no hayáis comprado esto espero bastante seriamente que no hayáis comprado esto porque al final ha resultado ser bastante estafita, gente, bastante, bastante estafita en fin, me quería guardar las Recovery Girls, no os voy a mentir pero como estoy tilteado y quiero probar suerte, a ver si me sale una carta de X vamos directamente a ver si tenemos algo de suerte por aquí me decís, ¿qué haces? ¿no tienes las activas? me da igual si, total, las activas te vienen muy bien para el modo de juego PvP este auto pero como polla igual, tenga activas, no tenga activas así que, a tomar por culo, no las quiero y ya está, vamos a probar suerte, vamos a ver si tenemos algo de suerte por aquí y a pesar de que no ha salido esa carta de X por ahí, pues bueno, a ver si sirve de algo y la tenemos por aquí, y no, tenemos otro Moonfish que encima me toca las pelotas bueno, pues no es mi día, me voy a dormir espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like no tengo mucho más que hacer, de verdad, no tengo nada más para tirar todo está triste, todo está mal tiro un multi a Todoroki, no, no va a ocurrir Todoroki es el único personaje que me falta del banner permanente pero espero que me salga por su cuenta no, si es posible, no voy a tirar de nunca pero bueno, me despido por aquí recordad que ha entrado hoy un nuevo Tynt aunque bueno, esto depende de vuestro servidor así que es una completa estupidez que diga esto nada más, me despido espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos en el próximo, hasta luego ¡Suscríbete!